Bienvenidos al sorteo 1655, estamos en Chancel Dorado Noche para hoy sábado 29 de enero. Nos acompañan los delegados del Grupo Empresarial en Línea S.A., Secretaría Distrital de Gobierno y Lotería de Bogotá. Juegan las baloteras con su autorización y los invitamos para que nos encuentren y nos sigan en Instagram, Facebook y Twitter y también en la página web www.pagatodo.com.com para que descargue también nuestra aplicación Pagatodo en su celular y nuestra línea 378-8890 gana el número 7440, resultado 7440, número ganador delegada. Confírmenos si eso es correcto. Es correcto. A todos felicidades y juegue siempre su chance legal, jueguelo en Pagatodo para todos.